En Francia, todo el mundo tiene rayos, un foulard rouge, un beret y una baguette. Próximas dos semanas ya que en realidad los niños están de vacaciones así que obviamente no ocupan nani, no trabajo porque normalmente mi trabajo consiste en ir a recoger a los niños de la escuela y llevarlos a su casa. Entonces como no tienen escuela pues no hay que recogerlos, así que no trabajo lo cual está súper cool porque eso quiere decir que tengo dos semanas enteritas para mí sola para hacer lo que me gusta y lo que me plazca. Hoy es sábado, está así todo gris y lleno de nubes del cielo, no es el día más hermoso del mundo, pero eso a mí no me impide para yo estar feliz y festejar que estoy de vacaciones las próximas dos semanas. Y les cuento, aparte de que avanecí de muy buenas porque me llegó un mail de confirmación que estoy invitada a una happy hour, una fiesta que se va a dar en las instalaciones de YouTube. O sea que voy a ir una tarde, no sé, son un par de horas a convivir con otros youtubers de aquí de Europa o no sé de qué parte del mundo, no sé. Es más, la verdad es que no conozco youtubers franceses y puede que conozca así el youtuber más famoso y lo tenga enfrente, pero no sé quién sea. Así que en estos días me voy a dar la tarea de investigar un poquito de los youtubers para no estar tan a la ligera. Pero acá entre no les platico que estoy un poco nerviosilla porque voy a ir a convivir con gente que no conozco. Aparte, me imagino que va a ser en francés y eso me da mucho miedo, pero en sí es un reto personal que yo me puse y pues para mejorar mi francés y conocer gente francesa. Así que aunque me dé mucho miedo, son de esos retos que me encanta hacerme a mí misma. Y pues voy a ir, si todo sale bien y no pasa nada en todos estos días y no me rajo a la hora de la hora, que no lo creo, me voy a lanzar a esta fiesta a las instalaciones de YouTube. Aparte que yo nunca he ido, así que va a ser un día muy, muy interesante. Estoy súper emocionada, así que hoy llueve, relampague o caiga nieve, yo voy a estar pero contenta todo el día. Aparte les cuento que ahorita son las 12.40 del mediodía y hoy en la noche tengo una fiestecilla con otras amigas mexicanas. Y obviamente de esta mexicana que es la hostess, pues va a tener a sus amigos que yo no los conozco ni mucho menos, pero va a ser interesante. No sé si son franceses, no sé si son mexicanas, latinas, qué parte del mundo, no sé. Así que lo voy a descubrir esta noche y pues adivinen qué les voy a grabar, qué es lo que va a haber ahí en esa casa, en esa fiesta. Yo hoy estoy contenta y voy a disfrutar mi día y me voy a consentir. Aparte, no manches, tengo las siguientes dos semanas para seguir consintiéndome. Ay no, pero es que soy tan afortunada en mi vida, la verdad es que soy tan contenta, amigos, que yo les quiero compartir así todas mis buenas vibras. Y quiero que ustedes también sean felices así como lo soy yo. Y aparte otro chisme, hoy parece día de chismes, pero déjense los cuento. Al parecer dentro de un mes nos vamos otra vez de vacaciones. Ajá, así como lo escucharon otra vez de vacaciones, todavía no sabemos el destino. Y bueno, en un mes las cosas pueden modificarse, no lo sé. Pero hasta ahorita nuestros planes son de que nos vamos de vacaciones. Estamos pensando en un safari por Sudáfrica, estamos pensando en el sudeste asiático que a mí me encanta. Otra vez ir a Tailandia, la verdad es que ya hace dos años o dos años y medio que fui a Tailandia. Dos años. Y muero por ir otra vez, escaparme a esas islas impresionantes que tiene este país. Y la verdad es que la comida tailandesa es exquisita. O sea, la verdadera comida tailandesa. Y esa idea de ir en la calle y comer así como en el puestito de comida tailandesa, tipo los tacos de la calle. Pero en versión tailandesa son una delicia y son de lo más barato del mundo. Así que estoy muy emocionada. Y pues adivinen que si voy a Tailandia, obviamente yo les voy a presumir, presumir, ya lo estoy haciendo. Pero les voy a platicar todo el proceso, a dónde vamos a ir, na, 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 na. Bueno, ese tema ya después se los voy a platicar. Bueno, nada más estoy compartiéndole de por qué hoy estoy tan feliz. Y bueno, el día de hoy, y ya yéndome a lo que me compete, es de que les voy a platicar de esas cositas que son como extrañas. O no sé ni cómo llamarles, pero son como diferentes entre aquí, Francia y México. Como esas cositas que están en la casa, que cuando llegas la primera vez a tu departamento, tu futura casa, en Francia, llegas y dices, wow, ese nunca lo había visto. O wow, eso cómo se utiliza. Son cositas que posiblemente muchos ya la conocen, posiblemente otros no, pero son curiosos. Y de igual manera son diferentes en los países. Así, amigos, que si ustedes ya los conocían, pues ahí me cuentan cómo los conocieron. Y bueno, México es tan grande que no dudo que de mi estado, que es Jalisco, a otro estado que nunca he ido, existan cositas que puedan ser muy similares o iguales. No sé, ahí me contarán. Por ejemplo, sé que en Mérida era como, o es como, la verdad no he tenido la oportunidad de ir, pero sé que es súper, súper afrancesado. Gracias a Porfirio Díaz, pero bueno, ahí me contarán si sí es el caso, si no lo es. Y bueno, vamos para allá. Bueno, y empezamos con el número uno. Y que son los enchufes eléctricos. La verdad es que les cuento un secreto acá entre nos. O sea, yo la primera vez que vine a Europa, yo en mi cabezota no sabía que existían diferentes tipos de enchufes eléctricos. O sea, en mi cabeza yo creía que todo mundo utilizaba el que yo conocía y el que yo utilizaba. Y la primera vez que llego aquí a la casa con Marc, la verdad es que yo quería acá enchufar mis cosas. Y yo buscaba en la pared y no veía pues las ranuritas, ¿no? Y veo una cosa así como extraña y yo, ay, ¿a poco será eso? Ay, no, mire, ya no seas estúpida, claro que no, no lo pienses. Y después de tratar de averiguarlo por 15 minutos así de, ah, ah, y no quería verme así como toda tonta. Ya hasta que no pude averiguarlo, fui con Marc y le dije, oye, ¿y dónde enchufo esto? ¡Ah! Bueno, es que aquí es diferente. Y bueno, ¿cuál es el diferente? Es esto. En México utilizamos, incluso en Estados Unidos, es el enchufe americano. Que es como este, bueno, no hace falta mostrárselo mucho porque obviamente ya lo conoce. Es este, el que utilizamos en México. Ya me contarán ustedes las que me vende de Sudamérica o de Centroamérica porque es interesante saber eso. En México usamos esto como en Estados Unidos igual, incluso se llama el enchufe americano. Mientras que aquí en Francia, como el resto de la Unión Europea mayormente, se utiliza este. Este que son como dos cositas redonditas, son así redonditas. Mientras este es redondito, estos son como palitos, el otro. Entonces, para, si por ejemplo a mí me pasó que yo traía mis cosas con el enchufe americano, pues para eso necesito esto. Que es un adaptador donde me deja conectar la parte del enchufe americano. Y ya lo puedo conectar con las entradas del enchufe europeo. Pero hay que tener muchísimo ojo ya que los voltajes son diferentes y muchas veces las cosas terminan quemadas, explotan, etcétera, etcétera. Hay que tener muchísimo cuidado con las computadoras electrodomésticos, na, 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 na. Porque el voltaje es diferente, así que hay que informarse bien. Yo en mi caso, la verdad es que he utilizado incluso mi computadora que tenía en Chicago. Lo he utilizado aquí y no se me ha pasado nada, no se ha quemado ni mucho menos. Mi plancha del cabello igual la utilizo con el adaptador y no pasa nada. Y vamos a ver la entrada, se las voy a enseñar. Hola, amigos. Y bueno, amigos, prácticamente estas son las entradas que hay aquí en Europa, en la mayoría de todos los países europeos. Y otra de las cosillas que también están muy curiosas y que esta me he dado cuenta que existe en todas las casas, departamentos de Francia, son las llamadas contraventanas. Aquí en Francia se llaman Volé. La verdad es que tuve que hacer una búsqueda enorme en Google para saber cómo se llamaban en español, ya que naturalmente yo no las había utilizado en México, por lo tanto no sabía su nombre. Yo las vine a conocer aquí en Francia y aprendí su nombre en francés, pero no la encontraba, pero ya supe que se llaman las contraventanas. Y eso está, yo creo que es uno de los mejores inventos, ya que para los que nos encanta dormir en la oscuridad, pues las contraventanas tienen la función de que mientras en el día las abres, entra toda la luz de afuera y en la noche las cierras y queda completamente oscuro. Es un buen invento para los que nos encanta dormir en la oscuridad. Y vamos ahora que se los muestro. Vean, el cuarto está muy bien iluminado y es pura luz natural. Y ahora vamos a cerrar las contraventanas para que vean la diferencia. Bueno, no sé si va a funcionar mi experimento porque creo que me voy a meter y la luz se va a modificar por el celular, pero vamos a ver. A ver, abrimos. ¡Ah, sí funciona! Se despliegan, son en tres partes. En este caso, son en tres partes. ¡Vualá! Estas son muy viejas de madera. Así se ve. Estas son viejas. Y listo, ya queda cerrado. Bueno, entra una ligera luz por los pliegues, pero no pasa nada. De la noche no tengo el estar para nada. Estas son de madera a madera, son viejas. Y del otro lado tengo de plástico que son ya como las más nuevas, las instalaron hace dos años. Y estas de esta ventana son de plástico y les enseño también cómo se cierra. Y listo. Aquí ya queda muy bien cerrado, también ya no nos entra la luz. Cool para los que nos gusta dormir en la oscuridad. Y en esta persiana de plástico hay que bajarle aquí y ya empezamos a desplegarla. Así que está súper cool y puedes dormir tranquilo en la oscuridad. Y de paso, vean cómo está el día. ¡Ay, Dios mío! Se instaló una nube gigante por París, por nuestra zona. Pero vean. Que hoy estoy tan feliz que no me importa. Bueno, amigos, y otra de las cosas es el baño. Que aquí en la mayoría de las partes de Europa, la taza del baño, le toalé, está separado de la ducha del baño. Y lo cual se me hace genial, bueno, y es práctico y tiene sentido, ya que aquí en Europa, o por lo menos aquí como París y estas zonas en Francia, los departamentos normalmente, porque obviamente son gigantes, pero son pequeños para los mortales normales como yo, los departamentos son pequeños. Entonces, no se pueden dar el lujo como en México, que en una casa hay incluso cinco baños. Así hay un baño para cada cuarto y baño común y baño para los invitados, etcétera, etcétera. Pero aquí no, no te puedes dar ese lujo. O tienes baño, o tienes cinco baños, que ni creo que quepan. O tienes dos baños, o tienes baño y recámara, ¿no? Entonces no se puede. Entonces es una idea genial de que estén separados, porque así, aunque tú tomes una ducha larguísima, no te van a estar tocando para que abras la puerta porque quieras el pipí o popó, ¿no? Entonces eso es una idea genial. Yo en mi casa, cuando estaba en México, o sea, cuando yo todavía vivía allá, solamente teníamos un baño en la casa, un baño completo con ducha y taza. Y éramos, y bueno, somos una familia enorme. Entonces imagínense el show que nos aventamos, era de, ¡córrele! ¡Abre! ¡Abre! ¡Necesito hacer pipí! ¡Corre, corre! ¿no? Y el que se estaba bañando así de, ¡ah! ¡Tengo champú! Entonces era como el show de la vida. Era muy divertido ahora que lo pienso, pero para el que se andaba del baño, pasaba muchos estreses, ¿eh? Ahora ya tenemos dos, así que el nivel de estrés ya bajó, pero aquí no sé, no nos podemos dar el lujo. Aquí es como que todo chiquito y está genial, está separado. Y ya de otra cosita que me acordé es acerca de este artefacto extraño, ¡ah! ¡Pasó un pájaro muy grande! ¡Otro! Este artefacto extraño para el tendedero de ropa para los interiores. Porque obviamente aquí en estos lugares fríos europeos, pues no podemos secar nuestra ropa al exterior porque hace frío en el invierno que aunque tú la pongas en el exterior, pues no se te va a secar. Y si es que cuentas con una terracita o algo de exterior, ¿no? Así que contamos con este artefacto de interiores que es ahí donde cuelgas tu ropita. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque luego empalmas la ropa y no se seca. Y luego ya sí cuando se secó así de... ¡Huele! ¡Huele horrible! Ya saben, no sé qué se debe a eso, pero si tarda mucho en secarse huele horrible. Entonces, como todo un truco, tienes que hallarle de dejar cierta separación de ropa en ropa. Hay veces que tarda hasta dos días en secarse la ropa. Es así como que un horror, pero bueno, ya me acostumbré y ya lo acepté. Pero en México me encanta que lavas la ropa, la atiendes tres horas, ya la puedes doblar y ya la puedes guardar en tu closet. Ya está lista para usarse. Pues aquí no es así. Y bueno, como en Estados Unidos que tienen así como la lavadora y la secadora, eso también está genial. Bueno, era muy práctico, pero aquí no se usa. Aquí no se usa eso de las secadoras, aparte que esto de los cargos de luz, gas, na, na, na. Son súper caros y como que incluir la secadora es como un lujo. Y aparte, el espacio. O tienes lavadora o tienes secadora. La verdad es que muy poca gente se puede dar el lujo de tener los dos. Así que tenemos estos artefactos que son nuestros tendederos. Les enseño. Y prácticamente, bueno, este es el tendedero del que les hablo. Es como muy usado en toda Europa y como en los departamentos, que son muy pequeños, que no tienen un patio donde tender la ropa. Y por supuesto, en los lugares que hace mucho frío, que obviamente en el exterior no se secan. Bueno, amigos, y en esta lista también voy a incluir la regadera, porque normalmente aquí en Francia tienen como esta manguerita que es así que viene desde la toma de agua. Es la manguerita y ya te bañas así, ¿no? Entonces sí es de utilizar tu mano y está... Está genial para cuando no te quieres lavar el cabello y nada más es el cuerpo. Está súper bien porque no te mojas el cabello. Pero cuando te lavas todo el cuerpo tienes que estar literalmente con la mano. Así es un fastidio. La verdad es que extraño así como las regaderas de México que tiene el cosito arriba y te cae así toda el agua deliciosa, deliciosa, así calientita. Pero aquí sí es un poco más fastidioso. Y me he dado cuenta que la mayoría de las casas tienen esta manguerita. Entonces sí es muy diferente, pero ya me acostumbré. Y la verdad siento que es como súper práctico. No sé por qué lo utilizan así, no sé la verdad, pero es así y nunca me he preguntado el por qué. Simplemente pues lo acepté, pero yo muero así por algún día que ya tengamos nuestra casa a casa donde literalmente vamos a instalarnos bien. Voy a pedir a Mar que tengamos una ducha normal o bueno, normal en mi mundo porque obviamente normal en su mundo es esta, así que es más cómodo. Nada más que, por ejemplo, cuando Mar fue conmigo a San Juan y pues estaba bañando en mi casa o sea, la regadera le quedaba aquí. Y de igual manera pues el agua le caía y yo tenía que agacharse así para que le cayera el agua en la cabeza porque no están diseñados para gente tan alta o por lo menos la que teníamos en mi casa así que fue muy gracioso y pues obviamente con la manguera ya él lo administra como quiere pero bueno, la verdad es que no les voy a enseñar ahora ya que el baño no está lavado, la tina no está lavada y en vez de estarla lavando estoy aquí grabando y tengo mucha flojera así que no es la mejor situación, discúlpenme. Y qué más, qué más, qué más, esperen, les tenía que decir algo más. Ah, bueno y les debo el video del tour del departamento que se los había prometido. Lo voy a hacer, no sé cuándo, pero lo voy a hacer, los voy a invitar a mi casa. Solamente que ya saben tiene que estar así como presentable, bonita porque se las voy a enseñar a todos ustedes entonces tengo que hacerla lo más limpio, reluficiente que yo pueda pero eso es mucho trabajo y por eso lo he estado posponiendo pero algún día lo voy a hacer amigos, lo vuelvo a prometer. Y creo que esas son de las cositas que me acordé porque tampoco es tan fácil ya estaba dando vueltas por la casa así de qué es diferente, qué es diferente, qué es diferente ya no se me ocurrió nada. Nada más otro, este lo voy a incluir pero es un punto súper curioso pero yo creo que también entra más en el choque cultural porque aquí en Europa en los baños muchas veces no hay bote de basura a un lado de la taza del baño, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí en Europa nadie, nadie, nadie tira el papel de baño en el bote de basura. El bote de basura es para los cotonetes, para, no sé, ciertas cosas que quieras depositar ahí o las mujeres que a veces necesitan depositar cosas ahí que no van en la taza del baño pero mientras estemos hablando de papel de baño, todo va en la taza del baño y para ellos es súper, súper normal. Yo he tenido visita que vienen de México y luego tiran sus papeles de baño en el bote de basura y tengo que estarles diciendo, no, no los tiran en el bote de basura porque aquí no se usa y aparte no quiero estar sacando papeles sucios así la verdad es que ya no estoy acostumbrada y aparte no me gusta. Aquí todo se tira en la taza del baño y todo está diseñado para que sea así aparte puedes enfermarte de ahí porque se crean como bichos, como bacterias o como cosas, yo no sé pero pueden como acarrear enfermedades, todo eso. Entonces la verdad es que a mí ya no me gusta, es así como que se me hace como un mal innecesario y yo lo he comprobado en México y en todos lados que la verdad es que si utilizas papel de baño y lo mandas a la taza del baño funciona muy bien incluso ya los papeles de baño están diseñados para eso, la verdad. Así que eso más que una diferencia de casa en casa, que sí lo es, también es como un choque cultural. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya contagiado así de mi felicidad enorme y estas cositas son curiosas pero simplemente es para compartirles algo. Yo por mi parte les mando besos y abrazos, yo me voy a empezar a preparar para, bueno, voy a lavar los trastes y al rato me voy a empezar a preparar para irme a la fiesta que también voy a continuar grabando para hacer otro video en la semana para ustedes y bueno amigos, besos y nos estamos viendo.